A ver, buenos días. Muy amablemente, el EPRI me invitó a que les hablara un poco de problemas y disfunciones de administración pública o algo así. Me dijeron que tocara ese tema. Es un tema que a mí me gusta tocar. Me gusta tocar el tema del fracaso del Estado, el fracaso del sector público y porque las administraciones públicas es difícil que funcionen bien. Entonces, básicamente, podemos empezar a analizar cuáles son los fallos, cuáles son los problemas de origen de la administración pública y después ver algunos de sus fallos. ¿La administración pública a qué se dedica? ¿Cuál es la función de la administración pública? La función de la administración pública es la gestión de aquellos ámbitos socialistas de la vida social. Es decir, la administración pública se apropia, o el Estado... El Estado para mí es un antiimaginario, no existe. Pero es un antiimaginario, sino... Existen personas concretas organizadas, no hay nada llamado Estado. En su cabeza puede existir, a través de un mapa, a través de una serie de cosas, la idea de Guatemala, de España, de Galicia o de Estados Unidos, pero no tiene existencia real, es un mito que tienen ustedes en sus cerebros. Pero bueno, ese grupo de personas organizadas y que monopolizan la fuerza decidieron que determinados ámbitos de la vida social son gestionados por esas personas. Hay ámbitos que se le ceden al mercado y otros ámbitos que deciden ellos administrarlos o gestionarlos directamente. Entonces, la administración pública es la gestión o la administración de aquellas partes de la economía que son socialistas, de aquellas partes de la economía que están socializadas. Por ejemplo, el Estado decide que va a prestar la educación. Entonces, hay una administración educativa. El Estado decide que va a gestionar, por ejemplo, la creación o el monopolio del dinero. Por lo tanto, hay un banco central y hay una gestión del dinero. El Estado decide que va a administrar y aplicar justicia. Pues hay una gestión o administración pública de la justicia. Entonces, aquellos ámbitos de la vida social que total o parcialmente administra el Estado es lo que le llamamos administración pública. Un nombre muy bonito, pero básicamente es esto. La gestión por parte de ese grupo de personas que dominan a través de las armas el resto de la sociedad, de esos ámbitos. ¿Cuál es el problema o los problemas que nos plantea tal gestión? ¿Cuál es el problema o los problemas que nos plantea tal gestión? ¿Alguno de ustedes jugó al póker? ¿Nadie de aquí, los aquí presentes, juega una partida al póker? ¿Nadie? ¿Él, ella? ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? ¿Esto es con botones, con cerillas o así? ¿Se juega igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la definición es con la oreja. ¿No estamos en el dinero con el dinero? ¿No estamos en el dinero con el dinero? ¿Está jugando con botones, ¿no? Sí. ¿Y es con el menor? ¿Por qué no importa? Muy buena definición. La señorita, cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente. ¿Sí o no? Cuando juega con botones, no asume ni beneficios ni asume pérdidas. ¿A que no? Pues ahí tiene una diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas. Con distinta prudencia. Cuando hay un beneficio y una pérdida, que cuando no lo hay. Entonces, es la diferencia entre la administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una, usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga si piensa que puede ganar, y de otra forma simplemente se limita a administrar lo que hay y juega. Pues no, juega no, juega con riesgo. Ustedes se meten jugando sin dinero. Usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas. ¿Qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Entonces, ¿qué más da que se gane o que se pierda? No tiene ni incentivo ni a ahorrar ni a hacerlo. Bien, no gana ni pierde. Entonces, falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Si falta el cálculo de los beneficios y costes, no tenemos forma humana de orientar la producción, lo que debe ser producido, cómo debe ser producido. No sabemos, al carecer de esa propiedad privada, de esa forma de juego, no sabemos si debemos, no tenemos ningún tipo de criterio racional, ni tenemos la información necesaria, por ejemplo, para saber si debemos invertir más en educación o menos, más en sanidad o menos, más en obras públicas o menos, más en justicia o menos. Porque no sabemos, no tenemos la información de cuál es el sector que la sociedad realmente demanda. Y los criterios de administración de esos bienes son puramente políticos. Responden a la presión de grupos o responden a quién en cada momento está ocupando los aparatos o los puestos de poder en esa estructura hipotética que le llamamos Estado. O sea, carecemos, eso es principal. No sabemos si tenemos que tener más juzgados o menos juzgados. No sabemos si tenemos que tener más escuelas o menos escuelas. Los criterios son meramente cuantitativos. No sabemos si tenemos que ampliar el aeropuerto de la Aurora o reducirlo. No sabemos incluso si una empresa pública da beneficios o da pérdidas. Porque los cálculos de coste y beneficio de las empresas y organizaciones públicas son meramente contables. No son empresariales. Cualquier empresa pública o administración pública debidamente financiada puede dar superávit. No hay límite. Y al revés. Cualquier empresa pública con financiarla poco da déficit seguro. Pero ¿cuál es el...? Porque no se financia con aportaciones voluntarias sino con aportaciones políticas. Que sea deficitaria o que sea o que dé beneficios es una cuestión meramente de los presupuestos que se le asignen en cada momento. No hay ningún tipo de cálculo contable. Es decir, el aeropuerto de la Aurora ingresó 10 millones de quetzales y gastó 11. Ahí pérdida. O una empresa pública ingresó 12 millones de quetzales y gastó 10. En esa empresa hay beneficios. No hay beneficio ni pérdida ninguno. Simplemente depende de una aportación. No es el beneficio o la pérdida son meramente contables. No hay un beneficio o una pérdida real. Simplemente depende de que si la asignación de origen es suficiente o no para mantener ese aparato. Pero no tiene si ese aparato es o no el correcto no lo sabemos. Si la asignación presupuestaria que le damos es o no correcta tampoco lo sabemos. Ni lo podemos saber. Dos. Entonces, el segundo punto que vamos a tocar aquí. Cálculo económico. Algún de ustedes ya le hablé de esto. Los aquí presentes. Pero también se le aplica a la organización pública. ¿Quién sabe explicar a los aquí presentes cuál es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? ¿Cómo? No hay precios. Efectivamente. ¿Y en qué consiste el argumento? Como saben ustedes las críticas al socialismo siempre venían pues de la falta de incentivos. La crítica clásica de Maloc por ejemplo es la crítica del socialismo no puede funcionar por falta de incentivos. Las críticas al socialismo siempre venían por esta línea. Si todo el mundo gana lo mismo ¿para qué vamos a trabajar si ya vamos a ganar lo mismo? Es un sistema absolutamente ineficiente porque nadie trabaja al ganar todo lo mismo. Es el argumento clásico. Pues otros introducieron tipo Hayek por ejemplo en el camino de servidumbre argumentos de que el Estado en el socialismo tiene que ser necesariamente tiránico. Si el Estado controla todos los medios de producción es un argumento que se puede usar también como una disfunción de la administración pública si el Estado controla todos los medios de producción y son Estados socialistas y ustedes quieren hacer una obra de teatro contra el régimen político ¿dónde la hacen? ¿dónde hacen la obra de teatro? Si quieren hacer un programa de radio criticando al gobierno ¿dónde lo emiten? Si quieren educar a sus niños en otros valores ya sean religiosos ya sean económicos ya sean morales ¿dónde los educan? Si quieren editar un periódico ¿cómo lo editan? Entonces en la medida que el Estado monopoliza algún tipo de área social simplemente restringe las libertades en ese ámbito social Si el Estado monopoliza la educación controla la educación aunque deje libre el resto de los ámbitos Si controla el mundo del dinero elimina la libertad en el uso del dinero establecer divisas en competencia o establecer tipos de interés distintos del que fija el Banco Central etc. En este aspecto ya vemos una disfunción de la administración que elimina libertades por dos vías Uno porque los obliga a ustedes a financiarla forzosa y coactivamente y es financiado restringiendo a su vez su libertad porque si a ustedes le quitan recursos quiere decir que su libertad de actuación se disminuye se reduce simplemente porque ustedes quitarle a ustedes recursos es quitarle a ustedes ámbitos o aspectos de libertad quiere decir que a partir de ahora si ustedes tenían pensado de hacer un viaje ya no lo pueden hacer si ustedes tenían pensado comprarse una pieza de ropa ya no la pueden comprar si tenían pensado comer determinado alimento ya no lo pueden comprar porque ya les detrayó ese recurso o sea toda detracción de recursos es por un lado vía tributos y le restringen la libertad por esa vía y del otro lado vía monopolio de la prestación de servicios por lo tanto es otro problema este es el segundo ejemplo de crítica al socialismo socialismo como liberticidad pero el tercer argumento lo plantea lo esboza Maximilian Weber en un libro célebre llamado economía y sociedad ahí apunta el problema del cálculo lo apunta un primer ministro de Holanda llamado Nicolás Pierson que empieza a ver cuál es el problema del cálculo es decir él hablaba de cómo podemos cambiar quesos de una sociedad socialista cómo podemos cambiar quesos de bola holandeses por locomotoras alemanas en qué ratio se cambian cómo se cambian hay una ausencia de precios por tanto cómo podemos establecer esa ratio y Pierson fue los primeros en verlo un historiador ruso llamado Boris Brutkus también plantea una vez establecida la revolución soviética establece el problema del cálculo pero sobre todo Ludwig Erler von Mises que nos plantea el tema en un libro un artículo previo pero sobre todo en un libro que se llama el socialismo nos plantea el problema de la imposibilidad económica del socialismo esto tiene una extensión su discípulo Burray Rothbard en un libro El hombre la economía del estado dedica un capítulo a extender el argumento de la imposibilidad del cálculo económico no sólo a la economía socialista sino a la gran corporación o a la gran empresa diciendo que una empresa más allá de un tamaño no puede crecer una empresa más allá de un determinado tamaño no puede calcular tampoco y por eso en el capitalismo las empresas pequeñas se comen a las empresas grandes sistemáticamente y así debe ser a diferencia de lo que muchos de ustedes piensan es al revés porque la empresa pequeña planifica mejor calcula mejor frente a la empresa grande que se convierte en un dinosaurio incapaz de sobrevivir en el mercado y es un proceso de creación dinámica pero después en el argumento del cálculo se puede extender más se puede extender a las políticas públicas y a las administraciones públicas las administraciones públicas como vimos antes son socialismos parciales son ámbitos de la economía socializados esto es que no tienen una propiedad privada y por lo tanto están sujetas ineludiblemente a todas las restricciones que tiene la teoría del cálculo económico del socialismo a partir de una determinada escala las empresas públicas carecen de precios y carecen de precios internos y no pueden calcular y cuando digo que no pueden calcular por ejemplo en el ámbito de la educación ¿cuánta educación tiene que haber? ¿qué calidad tiene que dar mucha educación? ¿hasta qué edad tiene que ser la educación? ¿dónde debe prestarse la educación? son preguntas el mercado no lo asume fácilmente el Estado no es capaz asigna políticamente un precio un precio no asigna una cantidad una calidad y un servicio por criterios políticos sin ningún tipo de información es más obvio en el propio mundo del dinero el mundo del dinero señoras y caballeros es privado o es público el mundo del dinero es socialista o es capitalista ¿ustedes qué piensan? ¿quién se atreve a contestarlo? el mundo del dinero sí capitalista ¿por qué? bien la pregunta que le hago a usted es la siguiente ¿quién determina la cantidad de dinero que tiene que haber en la economía? ¿quién determina el precio que tiene que tener dicho dinero? ¿quién determina la calidad de dicho dinero? los consumidores el Estado pueden pagar con oro y plata aquí pueden pagar con oro y plata pueden pagar con con moneda yo que sé de Holanda moneda de de Suecia por ejemplo pueden pagar con coronas por ahí porque en Guatemala ¿en qué dinero hay que pagar? el quezal ¿y por qué? porque es curso forzoso se llama curso forzoso eso cada Estado monopoliza la creación de dinero determina lo que es dinero y lo que no es dinero por ejemplo determina que el oro y la plata no se pueden monetizar determina eso decreta que el único dinero válido es el quezal cuidado pero no solo el quezal de papel sino el quezal bancario o sea todo ustedes cuando usan una tarjeta de crédito están pasando dinero de su cuenta a la cuenta del comerciante pero quiero decir que el dinero bancario el depósito bancario tiene exactamente la misma consideración que el dinero un apunte contable vale para que ustedes le den ropa para que le den comida para que le den carros para que le den viajes para que le den todo tipo de cosas eso es una degradación de la calidad del dinero porque buena parte de ese dinero es creado ex novo es dinero creado de nueva creación pero el Estado determina que ese dinero nuevo también es dinero a través del llamado multiplicador bancario entonces el Estado gestiona educación sanidad las obras públicas ¿cuántas carreteras tiene que haber en Guatemala? ¿cuántas escuelas tiene que haber? ¿cuántas universidades tiene que haber? sobre todo escuelas primarias ¿cuánto dinero tiene que haber en Guatemala? ¿qué precio tiene que tener? el Banco Central también fija el precio del dinero a través del redescuento ¿y cómo sabe que ese precio es el correcto? ¿cómo puede saberlo? no tiene información al no haber propiedad privada no sabemos si ese precio es el correcto no sabemos si las escuelas la justicia la sanidad las carreteras que hay son las correctas o no y si tienen el coste adecuado o no si hay demasiado pocas o hay demasiadas no se sabe y aquí tenemos la disfunción principal por eso funcionan mal los gobiernos porque no tienen ningún tipo de referente con el cual determinar calculan por imitación calculan si el gobierno de la izquierda pues harán valer su fuerza sindicatos determinados actores políticos que presionarán por determinados fines si gobiernan las derechas pues habrá otros actores que presionan por otros determinados fines pero en cualquier caso de ellos el criterio de asignación es político no es económico no hay cálculo y si funciona algo el cálculo y si funciona algo ese tipo de sectores es porque el resto de la economía no está socializada y por tanto puede arrojar algún tipo de luz quiere decir una administración educativa si tiene un referente de que hay escuelas privadas sabe más o menos cuánto puede costar la educación si hay universidad privada sabe más o menos cuánto puede costar la educación si hay otros países en el mundo sabe más o menos cómo se pueden fijar los precios de las cosas de hecho los comunistas rusos para fijar sus precios cogían el catálogo de unos grandes almacenes norteamericanos miraban los precios de las cosas y resolvían sus ecuaciones con eso o recurrían a mercados negros para fijar el precio de las cosas o en todo caso recurrían a la memoria queda más o menos claro esto este es el primer argumento la administración pública es un ente socialista es una parte socialista de la vida social por lo tanto está sujeta a todos los problemas del socialismo lo mismo se aplica a la defensa lo mismo se aplica a la policía etc cuánta defensa tiene que tener Guatemala tiene demasiada tiene demasiado poca cuánta policía tiene demasiada demasiado poca todas las funciones del estado clásicas se planteen y estamos actuando correctamente este es el primero no es que sea ineficiente es que es un problema de cálculo es un problema por lo tanto que la asignación de recursos en estos casos está necesariamente mal hecha porque no sabemos exactamente no carecemos de algún tipo de indicador de mercado que nos diga que hay porque el supuesto del voto el voto es un mal indicador para asignar recursos públicos por lo tanto estamos en cuestiones ya es otro efecto del socialismo en cuestiones de escala cuál es el tamaño cuál es la escala correcta del estado cuál es la escala qué es la dimensión correcta del estado entonces el estado normalmente tiene una tendencia a crecer dado que no tiene dado que no cuenta con indicadores de mercado no crece o no decrece de acuerdo con el producto que ofrecen el mercado una empresa o comercial una tienda o grandes almacenes pues crece o decrece tiene más beneficios o más beneficios según el producto que ofrezca satisfaga más o menos a los consumidores en el estado no hay tal dinámica no hay tal mecanismo entonces el proceso de crecimiento de crecimiento se debe básicamente a cuestiones políticas o sea aquellos actores más fuertes intentan en el gobierno intentan expandir su ámbito de actuación a la sociedad civil y de hecho hay una tendencia expansiva expansiva cada administración civil entonces se dan problemas de intervencionismo el estado cada vez más interviene en más ámbitos sociales interviene a través de políticas en el mercado laboral interviene a través de políticas en el medio ambiente interviene a través de políticas en el patrimonio histórico y va poco a poco incrementando su poder de actuación en todos los ámbitos de la vida social va incrementando poco a poco su poder de intervención en los ámbitos de la vida social y ahí lo vemos por ejemplo el estado le gusta mucho controlar los precios de las cosas le gusta mucho fijar un precio quitarlo etcétera el precio del pan el precio de los alimentos etcétera le gusta legislar sobre el medio ambiente todo eso implica un incremento enorme de su poder incrementa su capacidad de actuación en esos ámbitos y expropia ámbito por ámbito la propiedad privada ahora ustedes su propiedad privada ya no es suya porque tienen que antes de cambiarla tienen que hacer un estudio medioambiental de tal forma que su casa pues no se altere o si tienen ustedes algún tipo de patrimonio artístico como me contaba antes el profesor Garín si tienen algún tipo de patrimonio artístico en su casa o heredaron o algo así pues su patrimonio artístico no es suyo es del gobierno si se lo inventarian se lo pueden quitar por principios de interés nacional y todo eso va creando un incentivo a crecer dos son las razones que explican dos son las dinámicas que explican este mecanismo de crecimiento este imperialismo burocrático uno por ejemplo nos explica algo que se llama Parkinson cuando habla de las de las de las burocracias y nos dice el interés burocrático es crecer si yo soy un policía soy un funcionario ¿cuál es la forma más fácil de ascender? o que yo tenga más poder que tenga más subordinados que se incrementen más ingresos digamos por el lado de la oferta ¿cómo se hace eso? pues simplemente si se amplía el ámbito de intervención yo de repente tendré nuevos subordinados y si tengo nuevos subordinados como yo soy más antiguo tendré ocasión de ganar y por tanto tendré ocasión de tener más recursos por ejemplo el estado está muy interesado en criminalizar conductas conductas históricamente fueron libres el estado poco a poco las criminaliza y hay un interés por ejemplo en Estados Unidos me contaban otros días hay un enorme lobby de las prisiones Estados Unidos tiene centenares de miles un millón y pico de presos es decir y hay un lobby de las prisiones encargado de calle a muchos presos porque ellos viven de calle a muchos presos si hay pocos presos no se justifica su función muchas policías necesitan calle a muchos crímenes si no no hay función es decir y se ve una expansión lenta de lo que es criminal por ejemplo la droga por ejemplo hasta 1910 usted compraba la heroína por ejemplo se compraba no solo se compraba en cualquier tienda estaba anunciada en la prensa la cocaína llegó a anunciar llegó a publicitarle al mismo papa vendiendo vino de cocaína a Mariani hay propaganda con el papa como reclamo para los consumidores la heroína se usaba para el jarabe para los niños y se vendía en todas partes y así todas las drogas en España el opio se compraba en cualquier estanco con el tabaco con las demás cosas sin problema ninguno pero de repente alguien decidió criminalizar eso y creó una dinámica perversa a criminalizar cada vez más cosas porque no para se fijan no para la criminalización o la prohibición en esas drogas de 1910 sino que cualquier medicamento nuevo que decida aquellos que gobiernan que debe ser prohibido entra a pasar en una lista y lo deciden ellos pasa con la prostitución pasa con un montón de conductas humanas que poco a poco se van criminalizando y cuál es el negocio para ellos el primer negocio que hay es este que dije se crea una industria alrededor de eso centenares de miles de personas que viven de la criminalización o de la expansión del estado en esos ámbitos porque ustedes por ejemplo también en el mundo del dinero en el mundo del trabajo crean un montón de inspectores crean un montón de contadores crean un montón de personas que se dedican a controlar este tipo de cosas en la recaudación fiscal crean toda una administración que está interesada en cuantos más impuestos y normas haya para poder ellos controlarla es una dinámica perversa del estado es una dinámica de expansión del estado y se expande uno por las buenas tenemos interés en cuantas más cosas el estado intervenga más posibilidades tenemos de ascender más poder voy a tener yo como político y más poder ascender yo como policía como burócrata etcétera cuanto más policías haya más fácil tengo yo ascender a jefe de policía más fácil tengo yo que me suban el salario esto es la primera una política de expansión burocrática pero dos ya emparentamos con otros temas no todo la actuación del estado digamos es de cara a la luz la actuación del estado aparte de estos beneficios digamos blancos que ofrece el estado ofrece muchos beneficios negros es decir el estado es una enorme fuente de rentas o la intervención estatal es una enorme fuente de rentas en negros una enorme fuente de rentas ilegales por ejemplo en muchos países del mundo más del 50% de los policías está involucrado en el narcotráfico España es más lejos buena parte cuando las épocas del contrabando las épocas del narcotráfico buena parte de cuarteles enteros de la policía fueron detenidos por tener relación con el narcotráfico buena parte de los policías en muchos países del mundo estaban involucrados en negocios de prostitución o están involucrados en negocios de tráfico de personas normalmente quien protegía prostíbulos en muchos países del mundo son los policías quien protege el tráfico de drogas en muchos sitios del mundo son policías no estoy diciendo que todos los policías se dediquen a eso pero que es una enorme fuente de rentas para políticos y para burócratas porque se pueden extraer beneficios en A y se pueden establecer beneficios en B no todos obviamente pero sí que es una fuente de hecho quienes son los principales enemigos de la despenalización de estas cosas los narcos y sus aliados en el gobierno en todos los gobiernos y en todas las policías y burocracias son los principales enemigos porque se quedan sin negocio entonces ahí tenemos esbozado esto lo explica un señor que se llama Bruce Benson en un libro que se llama Justicia sin Estado obviamente no estoy metiendo a todos los políticos en un mosaco etcétera etcétera pero que los hay que están corruptos y que hacen estas cosas sí lo sabemos todos que no quiere decir que sean todos pues sí que los hay y estas personas están interesadas en la expansión del Estado ¿por qué tenemos otro elemento más? la cuestión en el medio ambiente en todas estas cosas hay así porque la consecuencia de esto que estoy diciendo es el fenómeno de la corrupción ¿qué es lo que causa la corrupción? ¿quién se atreve a decirlo? ¿dónde hay corrupción? en el mercado ¿perdón? ¿dónde hay dinero? no ¿dónde sí? ¿qué hay que ir por allá arriba? ¿dónde se limita? ¿dónde hay algo regulado o algo limitado por el Estado? ¿hay mercado negro o corrupción en el mercado de los bolígrafos por ejemplo? ¿hay? ¿hay corrupción en el mercado del azúcar o de la sacarina? ¿dónde hay corrupción? ¿dónde está la plata como dicen ustedes? ¿dónde está el negocio? ¿en qué sectores hay corrupción? por ejemplo en el urbanismo ustedes pueden construir una casa ¿dónde le da la gana de la altura que le da la gana y del color que le da la gana y cómo les dé la gana? ¿no? ¿y eso qué quiere decir? que para ustedes hacer una casa ¿qué requieren? permiso permiso y ese permiso entonces vale dinero sí o no y si hay dinero ya hay un incentivo a la corrupción de hecho no sé aquí en mi país los políticos más corruptos están sistemáticamente en el área de urbanismo que es donde la firma del político vale dinero es decir corrupción se da en cualquier sector que esté intervenido porque si una persona quiere hacer algo quiere hacer algún tipo de actividad alguien se lo impide hará cuentas y verá si le compensa sobornar al político o al funcionario para llevar a cabo esa función y cuanto más regulada e intervenida esté una economía más corrupción habrá lo mismo sucede con las mafias las mafias lo que hacen es cubrir algún tipo de área de donde hay mafias por ejemplo en los Estados Unidos en los osos de peluche en en las en los en los lápices en el agua mineral donde hay donde hay la mafia a que se dedica la mafia que es lo que productos ofrece la mafia para comprar y vender como armas porque porque están prohibidas si usted que más productos hay mafias drogas y que tiene de peculiar la droga la droga es un producto químico como cualquier otro producto químico cualquier fábrica un poco avanzada puede hacer cualquier tipo de droga cualquier farmacéutico es capaz de hacer una droga cuál es el problema de la droga está prohibida pero la gente a pesar de estar prohibida sigue demandando droga y como sigue demandando droga la mafia aparece para ofrecérsela o juego otro tipo de bienes que en cada momento están prohibidos en Cuba por ejemplo como me contaban había mercado negro de leche condensada y había mercado negro se usaba como una moneda de cambio la leche condensada y la leche condensada al ser monopolio del Estado no poder comprar usted la leche condensada se convierte en tráfico de mercado negro los mercados negros venden cualquier tipo de bien siempre y cuando esté prohibido o que piensan que en Venezuela no hay mercados negros ahora de pan o de cualquier producto de primera necesidad de aceite o así para estar los precios controlados hay mercados negros de ese tipo de bienes y estoy seguro si aquí le ponen un precio a cualquier bien o lo regulan cualquier bien van a tener ipso facto un mercado negro entonces tenemos el punto de vista de la corrupción la corrupción tienen que analizarla en esta clave la corrupción se debe básicamente a una falta de derechos de propiedad y a un exceso de intervención estatal en algún ámbito concreto de la vida social siempre que prohíban algo por esta vida van a generar algún tipo de mercado negro corrupción y esto es una dinámica perversa del Estado la corrupción muchas veces la gente culpa a los mercados esta cosa sino la corrupción es derivada de la falta de mercados es un elemento que después si quieren podemos elaborar otro tercer maximando otro tercer problema de la intervención estatal de estos que apuntamos al principio es una un par de frases que el viejo y difunto Aaron Vildavsky explicaba en un libro que se llama Speaking Truth to Power siendo la verdad el poder de Art and Craft of Policy Analysis él decía en el sector público se da una curiosa paradoja una curiosa y perversa dinámica que cuanto peor mejor como decía por ejemplo mi ciudad yo soy de una ciudad que se llama Santiago de Compostela soy gallego pues en mi ciudad hicieron un ranking hace unos años no recuerdo mal y salía hablando de memoria salía que en mi ciudad las ciudades de su tamaño de 100.000 habitantes entre 100.000 y un número de habitantes salía como la ciudad más segura de toda España por número de crímenes y asaltos y cosas así era la ciudad más segura de España y otro ranking salía creo que era no estoy hablando de memoria Sevilla Valencia pongamos que es Valencia la ciudad que por mil habitantes tenía más número de crímenes bien la pregunta que les hago a ustedes es ¿qué premio llevaron los policías de Santiago los agentes del orden de Santiago por hacerlo también en Santiago? supongo que la policía algo tendría que ver también en eso los servicios públicos a diferencia de lo que piensan no son iguales en toda parte y lugar hay universidades buenas y universidades malas siendo públicas todas hay policías buenas y policías malas siendo públicas todas y hay médicos buenos y médicos malos siendo públicos todos aun siendo del sector público todos hay diferencia de calidad es una calidad inferior al del sector privado pero sigue habiendo calidad hasta ahí de acuerdo ¿qué premio llevó la policía de Santiago por hacerlo bien y qué castigo llevó la policía de Valencia por hacerlo tan mal? a ver ¿quién se atreve a contestarlo? ¿qué premio llevó la policía de mi ciudad por hacerlo bien? efectivamente le redujeron el presupuesto y le redujeron el número de personas ya lo está haciendo bien no hace falta tanto gasto en policía y Valencia y Valencia ¿qué castigo llevó por hacerlo mal? ¿qué castigo horrible le pusieron? más presupuesto y más policías si una universidad hospital así funciona bien la gente no se queja y funciona de acuerdo con los costes ahorradores etcétera ¿qué premio le dan? recortarle y si uno funciona fatal porque están gestionados por criterios políticos el que funciona bien no da problemas el Albert Otto Hirschman es un teórico es un economista politólogo sociólogo americano tiene un libro que se llama salida voz y lealta el mundo del mercado funciona por salida es decir si a mí no me gusta una tienda marcho y punto no vuelvo a entrar en ella funciona por salida simplemente no hay conflicto si no nos atienden bien una tienda le damos las buenas tardes y no volvemos no hay normalmente tendemos a usar el mecanismo de la salida en el estado no hay mecanismo de salida posible le gusta o no le gusta tiene que pagar el servicio y en muchos casos le gustaría decir que pagar la educación aun pagando universidad privada tienen que financiar la educación pública para otros aparte de eso pero aparte de eso si no si tienen un monopolio por ejemplo en la justicia si no les gusta esa justicia ¿a dónde se van? no tienen un sitio donde irse entonces ¿qué es lo que pasa? en el sector público el mecanismo que se usa es el de la voz como explica Hirschman o sea revueltas protestas manifestaciones todo tipo de actos de este estilo porque el gobierno como se ha explicado muchas veces es fuerza y pura fuerza y el gobierno al ser fuerza y pura fuerza no responde a argumentos económicos sino que solo responde a la fuerza y a la pura fuerza entonces si un sector público funciona mal como la policía en hospital la gente protestará hará manifestaciones hará fuerza reclamará sus derechos y el gobierno como sensible le quitará al que no molesta y le dará al que molesta es un incentivo absolutamente perverso contra totalmente al mercado el mercado si un sector funciona bien los demás lo imitan y los recursos en el mercado a través del mecanismo del beneficio y de la pérdida los recursos van de los sectores que funcionan peor a los sectores que funcionan mejor en el sector público es al revés van de donde funcionan mejor a donde funcionan peor y hay otro incentivo perverso más que nos explica Vildavsky esto es que los problemas brillan más cuanto más pequeños son y están a punto de desaparecer por lo tanto se confunden las prioridades ¿a qué me estoy refiriendo? ¿cuándo hay más hambre en el mundo ahora o o antes? antes nunca hubo menos hambre en el mundo que hoy nunca hubo menos analfabetismo en el mundo que hoy nunca hubo menor maltrato a la mujer y mire lo que estoy diciendo que hoy y soy consciente de lo que estoy diciendo y soy consciente de que es un problema grave en su país como en todos los del mundo pero aún así siendo un problema grave y muy grave es un problema que se redujo mucho por ejemplo hace 500 años muchísimo pero ¿qué pasa? que en política brilla más cuanto más pequeño es el problema y esa falta de visión lleva a que olvidemos los problemas grandes y nos vayamos concentrando en los problemas que brillan que esto no sea un problema claro que es un problema muy grave pero digo que el problema si se fijan brilla más cuando es menor el maltrato no cuando es más maltrato es decir por desgracia hace por ejemplo en España hace 200 años así matar a una mujer o así ni siquiera era delito y hoy en día gracias a Dios es delito y está perseguido pero está perseguido y se puede perseguir precisamente porque es pequeño igual que el alfabetismo se puede perseguir porque es pequeño igual que el hambre se puede tratar porque el hambre está reduciendo espectacularmente su tamaño pero eso claro es una cosa que tiene su lógica pero que lleva a descuidar problemas sociales que lleva a una a un mal cálculo de los problemas precisamente entonces el problema brilla cuando es más pequeño y eso lleva muchas veces a pensar que estamos peor que nunca cuando está y a o a abordar medidas distintas cuando estamos abordando estos problemas y siguiendo esto este tema pues les dejo a ustedes que discutan porque ya veo que me dijeron que habrá 45 minutos y los cumplí explícitamente ahora me gustaría si quieren responder las preguntas que puedan tener o discutir conmigo si quieren si no están de acuerdo con lo que dije o que les desarrolle algún tema a ver que estudiante tiene la EPRI quiero ver yo lo que mis alumnos a ver como educa a Edu a tus alumnos a eso vengo yo aquí a ver si los tiene bien criados o no si esta gente que está aquí delante los tiene a ustedes bien criados o no a ver venga empiecen si no van a dejar quedar mal estas señoras me voy a reñir de ellos después y a Edu también le voy a reñir le voy a decir que clase de gente tiene aquí si esta es una escuela de políticos o es una academia de corte y confección a ver señorita diga usted Roosevelt no sacó al país de la crisis Roosevelt transformó una recesión relativamente corta en una gran depresión de 12 años precisamente por ese tipo de cosas y de la gran depresión no se sale hasta el final de la guerra mundial si se fija usted las políticas públicas que se llevaron a cabo fueron las que agravaron la crisis en una crisis de ese estilo no hay que hacer nada compare la crisis de 1929 con la crisis de 1920 ¿la conoce? la de 1920 ¿qué pasó? ¿cómo? hubo dos crisis casi consecutivas en 1920 y en 1929 solo estudiamos el clave del 29 porque duró muchísimo la crisis de 1920 fue más brutal pero nadie se acuerda de ella porque se curó en meses en una crisis lo que hay que hacer es que no hay que hacer nada hay que dejar que los activos se liquiden que las empresas quiebren que los bancos quiebren que los precios se ajusten y deflacten y volver a sanar desde principios sanos el gobierno americano de Rubén no siguió políticas de la SEMFER simplemente empezó a hacer lo que llaman ahora estímulos antes de Keynes antes de Keynes ya empezó a hacerlos y no consiguió hacer nada porque no puede hacer nada la economía tiene que sanar y recuperar y las políticas de estímulo lo que hicieron fue malgastar los pocos recursos públicos sanos que existían en salvar industrias quebradas ¿cuál hace usted la teoría de usted cada uno de los ciclos? los ciclos económicos si no leyó a Hayek al respecto un libro de Mises que se le primero en hablarlo que se llama la teoría del dinero y el crédito o las obras sobre la gran depresión de Lionel Robbins o la que va a salir en español ahora la gran depresión americana de Rothbard sí para nosotros la crisis es una crisis precisamente de cálculo de cálculo económico el Estado no sabe qué precio ponerle el dinero y fija un precio al tipo de interés y la política de los años 20 digan lo que digan Milton Friedman y Anna Schwarz digan lo que digan ellos en la historia económica de los Estados Unidos hubo una expansión crediticia en los años 20 mal medida por ellos una bajada de tipo de interés ¿por qué es importante el tipo de interés? el tipo de interés es un mercado es un precio que nos dice muchas cosas ¿y qué nos dice el tipo de interés? el tipo de interés alto le dice a usted no hay capital disponible no puede usted invertir no puede usted comprar máquinas nuevas no puede comprar fábricas no puede comprar un coche no puede ampliar su casa ¿por qué? ¿por qué no hay? ¿cómo sabemos que no hay? por el tipo de interés alto un tipo de interés bajo que le dice todo lo contrario puede usted expandir la actividad productiva puede comprar máquinas nuevas puede comprar un automóvil nuevo puede ampliar su casa eso es un mercado libre si el Estado fija un precio al dinero y lo baja artificialmente ¿qué es lo que pasa? que se da un mal cálculo masivo las personas se ponen a comprar tractores se ponen a comprar casas se ponen a comprar activos que no pueden financiar llega un momento que eso se visualiza y hay una quiebra masiva de la empresa y esa quiebra masiva implica un consumo de capital quiero decir la economía de ese país después de la crisis es un 20 25% mas pobre lo que se hace normalmente es deflactar los salarios deflactar los precios dejar quebrar las industrias quebradas no invertir un quetzal mas en industrias quebradas y empezar la recuperación desde un punto de vista mas bajo pero con pleno empleo y volviendo a crecer de forma sana lo que hacen los gobiernos es intentar salvar empresas intentar salvar bancos y consumir el poco capital existente es salvar empresas quebradas y eso lo que hace agravar la crisis que es lo que está pasando con la crisis europea lleva años y no tiene pintura de salir porque está haciendo todo lo posible para que no salga con políticas como el keynesiano de Milton Friedman es el que da nombre esta aula en el tema de la seguridad nacional que como todos sabemos es monopolio del estado usted recomendaría que se privatizara siempre fue privado señorita pero digamos cobreciendo a la a la teoría digamos del estado moderno en la que es importante que el central recupere el poder verdad incluso las tropas romanas que eran privadas o mercenarios eran mercenarios o las tropas estatales mercenarios las tropas que conquistaron que lucharon en Europa incluso que vinieron aquí que eran eran mercenarios el 70% del espionaje actual que es privado o público privado es decir no hay ahora vamos no hay nada raro en la defensa privada el defenso es así el CIS campeador oyeron hablar de él alguna vez del CIS el CIS era un mercenario que trabajaba trabajó incluso para los moros la defensa y las policías fueron siempre privadas no hay problema y funcionaban bastante mejor bastante menos dañinas bastante menos criminales que los gestos del estado tenemos otro ejemplo los corsarios los corsarios son buenos buenos soldados privados los corsarios por ejemplo usted fleta un buque suyo lo único que diferencia es que el estado le da una patente y usted se dedica a conquistar ingleses o gente de Belice ese es un negocio pero no tiene por qué armar una burocracia estatal es usted quien combate a los otros y usted como buena corsaria como buena mercenaria mataría mucho menos gente porque mataba mucho menos gente un mercenario yo solo quería dar un ejemplo aterrizando un poco al caso guatemalteco en la actualidad tenemos 150 milo que sería de la seguridad privada por el otro lado en la seguridad ya del sector público creo que si no estoy mal son 39 oficiales entonces si podemos ver hay una aceleración profunda en lo que es la seguridad privada y aún así los índices de seguridad en nuestro país siguen siendo muy altos hasta cierto punto la ciudadanía no tiene una percepción buena de la seguridad entonces como esa realidad o esos números puede indicar de que la teoría de que todo debe ser privado no es que lo diga que lo fue si pero me refiero y lo sigue siendo yo creo que la pregunta también ¿por qué hay esa seguridad privada? la pública no funciona también entonces ¿por qué hay seguridad privada? si pero eso es a raíz de los tratados de paz del 1996 de que se quiso descentralizar lo que iba a hacer la policía nacional civil porque se encontraba bueno se creó de hecho y se quisieron reducir en parte el presupuesto y las fuerzas armadas para generar otro mecanismo que fuera diferente obviamente a lo que la situación que estaba antes en los momentos de la guerra y etc pues habrá que empezar por ahí hay seguridad privada probablemente porque por motivos que sean que vienen de una guerra que hay una población unos tratos de población o miles de personas acostumbradas a pelear es una sociedad digamos que más violenta que otras sociedades entonces como sociedad más violenta la gente demanda más seguridad tiene que ver por qué la gente demanda más seguridad aquí no porque funciona bien o mal por qué la gente demanda más seguridad aquí que en otros países usted por qué cree es que no sé si es un problema de que la gente demande seguridad sino es un problema de que el Estado no puede generar un mecanismo de seguridad eficiente en la ciudadanía se ha visto en este problema de tener que recurrir por sus propios medios lo cual ha generado un problema por ejemplo las fuerzas ilegales que operan en muchos de los departamentos y las municipalidades que se organizan y generan incendios perversos porque cuando un policía pretende ir en contra de estos cuerpos ilegales no hay un proceso incluso creo que el año pasado mataron a un miembro de la Policía Nacional Civil por eso mismo porque creen agarran la justicia con sus propias manos y eso es en parte va acorde a la teoría predatoria del Estado de que nosotros vimos de que esa teoría ha mostrado cómo a la medida que el Estado monopoliza la seguridad ha generado más seguridad en términos generales usted parte del punto de vista que la policía buena es la estatal y la mala es la otra la legal es una y la legal y la otra y por qué tiene que ser así no lo estoy viendo mal o bueno pero creo que la multiplicación de la seguridad era mayor seguridad y más seguridad y usted usó otro concepto que fue que intenté criticar en esta clase una cantidad eficiente de seguridad y cómo la puede saber no sé si me explico el concepto de eficiencia es un concepto que vale para un motor diásel un motor diásel es eficiente una locomotora es eficiente la seguridad pública nunca puede ser eficiente porque no hay un paradigma no hay un benchmark no hay una dimensión sola que pueda medirse yo puedo a mí me gusta poner ejemplos extremos vamos a ver si yo mato a todos los jóvenes entre 15 y 25 años redujo la delincuencia si o no si los mato a todos o los encarcelo a todos la delincuencia la liquido porque son las edades que delinque la gente normalmente pero sería eficiente eso no porque sería una injusticia enorme pero si hay otros indicadores que es eficiente pero están en contraposición usted por ejemplo la forma más eficiente de acabar con la delincuencia sería esa ahora sería eficiente socialmente o sería enormemente injusto ustedes que piensan que la eficiencia tiene muchas tiene muchas dinámicas depende de lo que haga el estado es que no potencia eso es eficiente pero una política pública nunca es eficiente porque son muchas dimensiones y no está claro ese concepto es una transposición de elementos de la física a la ciencia social y no se puede hablar nunca de una política eficiente ¿eficiente para quién? ahí está la cuestión diga usted caballero ah bueno ¿quién está? si yo tengo una pregunta con respecto usted dijo que el estado también prohíbe muchas cosas a través de la promulgación de leyes ¿verdad? creando leyes que prohíben muchas cosas sí ahora bien yo creo que esto se relaciona con la paradoja de que la gente digamos quiere más paz pero se aumenta o se monopoliza más la seguridad y yo quería ver qué pensaba usted acerca de la alternativa digamos de de quitar todas esas leyes que prohíben las cosas que la gente está haciendo porque digamos es un sistema positivista en donde se hace de arriba para abajo y no se toma en cuenta la realidad de la sociedad efectivamente entonces de que esas leyes no funcionaran sino se trabajara más como una prevención digamos o sea prevenir los digamos los problemas de las drogas educar a la población pero en el momento digamos eso sería algo bueno digamos a futuro pero qué se hace con ese crimen que está en este momento o sea cómo se podría cuál sería una alternativa para no monopolizarlo y crear toda esa criminalidad usted habla de una cosa muy interesante y habla de en qué medida el crimen hay crimen en sí y el otro es un crimen creado por el Estado aquí no tengo datos obviamente pero en las prisiones europeas en las prisiones americanas el 80% de los presos está por delito sin víctima o sea por delitos que en cualquier código ético de derecho natural o en cualquier otro tipo de código ético no serían delito básicamente los presos están por droga por juego o por prostitución que en cualquier sitio del mundo no serían delito y en ese aspecto es la ley la que causa el crimen no al revés la ley que define conductas criminales que no son conductas criminales por ejemplo a mí me contaron que por fumar aquí en Guatemala hasta pueden meterlo en la cárcel y eso es una cosa absurda a mi modesta opinión fumar en determinados sitios entiende claro que puede la ley llegar a a ser confiscatoria o llegar a ese tipo de extremos eso es una ley de derecho natural o es una ley que el estado dice que es criminal Eli Hesker el historiador nos narra en su libro Mercantilismo que decenas de miles de personas o cientos perdón miles de personas fueron ejecutadas en Gran Bretaña por comprar y vender telas el estado tenía un monopolio de unas telas llamado el calicó y no dejaba importar telas de otros países más baratos o de mejor calidad y a quien pillaban con una tela de esa lo ejecutaban por contrabandista son criminales esas personas o no lo son son criminales porque así lo decide el estado no porque sean criminales en sí esas personas están comprando y vendiendo un bien libremente no están haciendo daño a nadie pero el estado decide que hacen daño y el estado sanciona y el estado tiene interés en ampliar ese tipo de prohibiciones bien para defender a sus grupos bien para defender a sus a sus colectivos no sé si más o menos es eso a lo que se refería usted como no monopolizar acabar con él anarquismo yo soy de eso que llaman ANCAP anarcocapitalista aquí alguno debe haber supongo también quien da las palabras el profesor Arin da las palabras bueno estoy completamente de acuerdo que el estado no es así una física sino es más un concepto social pero también aceptando que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad como especie y perdí como la la civilización que hemos podido estudiar a lo largo del tiempo tocando un tema más específico no tanto en justicia sino la violencia en sí sabiendo no entran en la discusión si es una visión de la humanidad poesiana o soñana sino entendiendo que la violencia ha sido una herramienta y ha sido algo que se ha utilizado como mecanismo de alcanzar metas en las primeras etapas evolutivas de la humanidad el monopolio de esa violencia no tanto que el estado sea el único que pueda ejecutar violencia sino que el de cierta manera prohibirle posiblemente a las demás personas de la sociedad utilizarla contra sus vecinos ha sido algo que nos ha permitido desarrollarnos como civilidad y como 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 construyó lo que hemos construido en sus ciudades estados países lo que sea la eliminación de este estado supondría eventualmente también eliminar ese monopolio de la violencia y regresarle a la gente entonces esa libertad de ejercer violencia a su gusto y placer a ver no es comparable pero el estado los estados durante el siglo XX mataron centenares de millones de personas si pero es que hay un cómputo de crimen privado por ejemplo me parece que me parece que murieron en el siglo XX sobre 250 300 millones de personas por sus propios estados por guerras y por el estilo pero el crimen privado me parece que fueron 25 millones por porción de 10 a 1 porque están contados los crímenes y el estado es una fuente de civilización esa es la tesis de de Stuart Mill me parece que en el en el gobierno representativo defiende estas cosas porque a ver el pastor o el vigila que sus ovejas o sus cabras no se peleen entre ellas que estén en paz y el que tiene un gallinero cuida de que las gallinas no se peleen entre ellas o que el gallo no abuse de las gallinas para que para que proteja el pastor a las ovejas del lobo o de los otros pastores porque no quiere que sea otro lobo el que le coma a las ovejas y el pastor no quiere que las ovejas se maten entre sí para quien es la pérdida para él claro que el cristal está interesado en la paz cuanto más paz haya entre las ovejas más lana puede sacar el pastor o no si las ovejas empiezan a pelearse entre nosotras poca riqueza habría y poco podría sacar al pastor claro que está interesado en que haya paz pero no creo que la gallina o la oveja que va a ser sacrificada esté muy contenta de no tener peleas con las otras ovejas sé que es una metáfora un poco arriesgada pero que históricamente me temo que era así entonces sí regresamos a esa es la teoría predatoria de la camarada su compañera que la teoría predatoria de la camarada su compañera va por ahí entonces implica regresar a ese estado donde sólo el que tenga los recursos y los medios para defenderse se defiende sí, claro hasta volviendo porque ahora ¿qué recursos tiene usted frente al estado? en teoría los derechos humanos y eso y si no los quiere aplicar ¿qué le pasa? ¿quién lo sanciona? pero no lo estoy aplicando tanto a yo he estado sino yo individuo yo por mi puro gusto pueda usar la violencia en la coerción física para obtener lo que yo quiera de cualquiera en este aula el problema es que en este aula a ser individuos como ustedes tendrían herramientas más que suficientes para defenderse podrían estar armados por ejemplo podrían cualigarse contra usted si es más fuerte o no dice que un monopolio de ese estilo es difícil que surja en cambio al revés puede llegar un policía aquí detrás de nosotros a todos sin capacidad de respuesta ¿ah que sí? con un par de hombres armados nos lleva a todos ¿ah que sí? ¿sí o no? entonces ¿quién es el ¿quién es el más peligroso? porque el ser humano es así lo dijo muy bien Locke para defendernos de las molestias de zorros y mofetas caemos bajo las garras de un león no sé si me explico las mofetas y los zorros son nuestros vecinos que nos molestan y para defendernos de ellos nos ponemos bajo la garras de un león que sí que nos mata o nos despluma de verdad es una metáfora que usaba Locke que el Estado repito el Estado no existe pero es una metáfora necesaria para que usted pague tributos y colabore sin resistencia y negar la posibilidad de que exista algún tipo de cooperación humana fuera de la coerción eso dice muy poco del ser humano también ¿quiénes no les enseñan la teoría predatoria eso lo enseñan estas cosas? Creo que había en su discurso una insinuación acerca de que en momentos de crisis debe haber un no intervencionismo del Estado para que la misma economía vuelva a renacer pero partiendo del hecho también de que usted mencionó que es un acto capitalista yo creo que en términos económicos si funciona lo que usted propone pero cuando hablamos de la sociedad y quién es que realmente maneja el mercado cómo podemos proponer si nos basamos en el hecho de que el mismo ser humano y no quiero sonar tampoco demasiado Hobbes pero si el hombre podríamos decir es el lobo del hombre y el Estado surge como una necesidad manifestada en diferentes sociedades de tener un ente específico que pueda regular las acciones en que el hombre se pueda convertir en un aparato de coerción pero ¿por qué el Estado sería un aparato en términos de dominio y de esta coerción? ¿por qué el Estado sería más poderoso que lo que podría llegar a ser el individuo en sí a la hora de intervenir y de coaccionar a otro ser humano? El Estado se encarga mucho de ser el monopolista de la violencia es decir que ser el único que tenga la violencia en un territorio y para eso en muchos países del mundo es el único que está armado y es el único que tolera a los demás estar armados para que no le puedan plantar cara Hayek tenía un capítulo si ustedes lo leyeron en camino de servidumbre que se llama ¿por qué los malos se colocan a la cabeza? no sé si lo leyeron ese libro pues tiene un capítulo explicando que en el mundo de la política en el mundo del Estado normalmente tienden a mandar a los más malos y los más capacidades de violencia para librarnos de las molestias repito de nuestros vecinos caemos en las manos de los más malos o sea para librarnos de las molestias de los hombres le damos toda la capacidad de usar la violencia a una persona sola y eso no acabo de entender yo dónde está la lógica de eso ¿pero entonces por qué hasta el día de hoy las personas siguen buscando un refugio en el Estado y no hay sociedades que se pudiera decir absolutamente anarquistas donde los hombres puedan manejarse a ellos mismos y vivir una vida como los hombres simplemente ¿por qué no le dejan? a ver ustedes estudiaron en la escuela todos supongo ¿no? ¿no? ¿estuvo en casa usted? ¿por qué suerte tuvo? ¿en la escuela la escuela en Guatemala es obligatoria o no? ¿no? el papel sí pero me refiero al contenido de la educación suya ¿en qué consiste? ¿qué? ¿pero en qué consiste el contenido? ¿qué estudian ustedes allí? ¿historia de qué? o sea historia del Estado ¿qué estudian? ¿cómo vivían? no qué sé ¿qué comían los guatemaltecos del siglo XVII? ¿dónde vivían? ¿a qué estudian? al Estado de Guatemala a los presidentes de Guatemala eso es lo que estudian historia del Estado geografía ¿qué es geografía? ríos montañas valles ¿de dónde? de Guatemala o sea geografía del Estado la geografía es el arma más manipuladora de todas asignaturas que tienen ustedes lengua ¿qué lengua usan? ¿la lengua del? ¿y qué es la lengua? porque castellano no aprenden el persa por ejemplo ¿cuál es la lengua oficial del Estado de Guatemala? ¿entonces qué aprenden en las escuelas? la lengua del Estado de Guatemala así me gusta porque Belice que está aquí al lado creo que no la aprenden ¿no? ¿estudian la ética de la ciudadanía o no? ¿no estudian nada de ciudadanía? esa es la ética del Estado las matemáticas que usan la biología que estudian es la biología del Estado porque es la biología que enseña él también quiero decir su contenido de currículum es un contenido básicamente pensado para crear ciudadanos obedientes no para enseñarles cosas ¿ustedes? no aprenden a comerciar no aprenden a comprar a vender no aprenden a manejar cargas aprenden lo que el Estado quiere que aprenda y se trata básicamente de crear contenidos políticos la matemática que ustedes estudian es la matemática que inventaron los sacerdotes egipcios para calcular superficies para tributarlas después no necesitarán que ustedes calcular superficies áreas y cosas y por el estilo bueno esa matemática fue inventada para calcular superficies de tierra para poder tributarlas después además el Estado les da un nombre y unos apellidos les da una dirección para poder controlarlos ya me echa el profesor Santiago un placer gracias gracias Gracias.